Este martes, en medio de una gran consternación nacional, el Obispo Auxiliar de Managua, Silvio José Báez, partió hacia su exilio forzado en el Vaticano a solicitud del Papa Francisco. Y para analizar las implicaciones que tiene esta decisión del Vaticano, nos comunicamos vía Skype con la hermana Cisquia Valladares, religiosa, periodista y filóloga originaria de León, conocida en la opinión pública como La Monja Tuitera, por su actividad en las redes sociales. La hermana Cisquia reside en España, donde dirige la revista Mater Purísima de la Congregación Pureza de María, es columnista y colaboradora de distintos medios de comunicación y fundadora de iMisión, una organización católica que integra personas voluntarias para la propagación del Evangelio en las redes sociales. Buenas noches, Cisquia. Buenas noches, Carlos Fernando. Y buenas noches a todos los que están escuchándonos. Gracias, Cisquia. El Obispo Auxiliar reiteró, antes de partir hacia Miami, en una escala hacia su destino en el Vaticano, que se fue de Nicaragua con el corazón destrozado. Su interpretación sobre este exilio forzado. Yo creo que le duele mucho tener que dejar el país de manera obligada. Yo entiendo claramente que él no quería irse. Él lo dijo en la rueda de prensa y lo ha seguido insistiendo y lo ha vuelto a decir a la hora de partir. Creo incluso que a lo mejor tiene cierto temor de dejar al pueblo bastante más solo de lo que estaba. A mí me da la impresión de que puede ser ahora peor que cuando él estaba con los nicaragüenses ahí en Nicaragua. Está claro que esta es una decisión que se le atribuye al Papa Francisco. Ayer incluso el nuncio se excusó diciendo que él no conocía las razones. ¿Se puede analizar cuál sería el cálculo político, diplomático del Vaticano en esta decisión? A mí sinceramente me parece imposible que un nuncio no conozca las razones cuando se hace un movimiento de un obispo fuera del país. Lo más lógico es que el Papa consulte al nuncio y se lo comunique al nuncio. Y también incluso al cardenal Brenes, a quien le está quitando un obispo auxiliar. O sea, eso por un lado, no consigo en mi mente que en una estructura jerárquica no haya esa comunicación cuando el nuncio es el representante del Papa. Yo creo que las razones están siendo cada vez más claras. A mí me da la impresión de que no se trata de proteger la vida de Monseñor porque las amenazas fueron en julio, no se han repetido. Es cierto que ha habido una petición para que él salga, que ha habido una recogida de firmas. Pero yo creo que no se trata de una protección solamente. A lo mejor indirectamente sí. Para mí más bien ahí hay algún tipo de negociación diplomática entre el Vaticano, entre el gobierno. Y incluso podríamos decir que quizás también con Estados Unidos, incluso, no sé qué es lo que han negociado. Eso no lo entiendo. Está clarísimo que Monseñor es un profeta y como profeta es molesto, es incómodo a los poderes, a todos los poderes, poderes en general. Entonces, quitar de en medio a la persona incómoda es facilitarle al gobierno, en este caso, que se sienta mejor y que pueda ceder quizás en algo. Me parece muy injusto que sea de este modo. Me parece incomprensible que la Iglesia se preste a este tipo de negociaciones. Pero todo parece indicar que va más bien por ahí la cosa. Ahora, ¿cómo valoras el impacto que podría tener su salida de esta manera en la conferencia episcopal? Ayer llamó la atención que ningún obispo fue a despedir a Monseñor Báez. En los últimos días se ha conocido un pronunciamiento muy claro, muy solidario de parte del obispo Mata, también del obispo Álvarez. Pero no hay una posición de conjunto de la conferencia episcopal. Así es. Vuelvo a repetir que toda la buena imagen que la conferencia episcopal había ganado hace un año, cuando se posicionó claramente a favor del pueblo, en este momento creo que está decayendo. Era de prever que eso iba a pasar con esta salida. Lo que pasa es que era una oportunidad también que la conferencia episcopal podía aprovechar. Yo creo que han perdido una ocasión importante de demostrar su posicionamiento a favor del pueblo y en apoyo a Monseñor Silvio. El hecho de que nadie haya asistido a despedirlo, ayer lo comentaba en otro programa Monseñor Mántica, diciendo que era porque no querían destacar como que fuera una despedida. Sinceramente a mí eso no me convence en absoluto. O sea, yo creo que aunque sea un viaje corto, es normal que se pueda, que se tenga que ir a despedir. Y más sabiendo que es un viaje al que no sabemos cuándo volverá. O sea, un viaje sin tiempo. O sea, no sabemos si ese tiempo va a ser breve, va a ser largo o cómo, ¿no? Entonces es incomprensible que nadie de la conferencia episcopal acudiera a acompañarlo y a manifestarle su apoyo y su empatía en un momento tan doloroso como es un exilio obligado. Yo lamento muchísimo que no se haya sabido aprovechar esta ocasión para poder posicionarse claramente de cara a la gente y a la opinión pública, al pueblo en general, ¿no? Todo el mundo ha criticado esto, todo el mundo lo ha echado de menos. Y es cierto que Monseñor Mata y Monseñor Álvarez sí que se han despedido a título personal a través de sus cartas y de sus tuits, pero he hecho de menos que hubiese sacerdotes, que hubiese incluso el Cardenal Brenes, siendo que era su obispo auxiliar. Es que me parece un poco incomprensible. Sin embargo, durante los días de Semana Santa vimos un despliegue enorme de feligreses en distintas parroquias, en distintas iglesias, no solamente durante las prédicas y la despedida de Monseñor Báez, también en Masaya, en la iglesia del padre Edwin Ramos, en Managua y en otras partes, en una especie de fusión de fe, de religiosidad y por el otro lado de reivindicación de justicia y libertad por los presos políticos, por las víctimas de la represión. ¿Cómo evalúas este hermanamiento que hay entre un pueblo que se proclama creyente y al mismo tiempo está buscando en la iglesia un camino de apoyo frente a la crisis política que está habiendo en el país? Yo creo que para el pueblo hay un enorme vacío. En el momento en que hemos, señor Silvio, y han querido manifestarle todo el cariño y toda la admiración que le tienen. Creo que eso ha sido palpable. Es evidentísimo. O sea, ha sido notorio a lo grande. Yo he seguido un poco los vídeos de sus eucaristías, he seguido un poco todas las noticias y me impresiona cómo el pueblo es sabio a la hora de reconocer quién le quiere, quién está con él y quién es su pastor y quién es el que alza la voz en su nombre. A mí eso me ha impresionado muchísimo y creo que dice mucho de la talla moral y de la talla espiritual de Monseñor Silvio y de la sabiduría popular, porque el pueblo es sabio. Eso ha sido algo que de algún modo a Monseñor Silvio le debe de haber llenado de gozo, llenado del corazón dentro de esos momentos tan tristes que ha supuesto este exilio. A mí me parece que Monseñor Silvio tendrá que seguir acompañando de lejos, tendrá que seguir y bueno, él ha prometido que lo hará a través de Twitter, a través de las redes sociales, compartiendo sus homilías, dando palabras de esperanza, pero que el pueblo ha querido ser claro, ha querido ser muy efusivo en su demostración de cariño, de admiración y de reconocimiento del valor y del cariño que él ha mostrado también hacia Nicaragua. Una última pregunta, hermana Sisque. Usted es periodista, filóloga, comunicadora y ejerce también un magisterio compartido con Monseñor Báez, de que es uno de los pocos y de las pocas religiosas y él de los pocos obispos que por lo menos en Nicaragua y en esta región tienen un rol importante de utilizar las redes sociales para predicar, para llevar la voz de la iglesia, para comunicarse con la población. ¿Representan ustedes un caso aislado? ¿Qué tipo de resultados ha tenido en su propia vida como religiosa esta labor en la comunicación, en la opinión pública? Yo creo que para mí es una obligación moral tener que denunciar, es una cuestión de conciencia. Mucha gente me ha dicho que me calle por mi bien, por el bien de mi familia, porque todo esto va a repercutir negativamente, pero yo no puedo obedecer a la gente, sino que tengo que obedecer mi conciencia. Y eso mismo, comentándolo como el señor Silvio, también le pasaba un poco a él. De todas maneras, yo agradezco muchísimo al pueblo porque esto de estar en contacto directo, cotidiano, con la gente, con lo que sufre, con lo que le preocupa, con lo que viven, a mí me hace bien también. O sea, yo no puedo decir que viva una fe en el cielo, yo vivo una fe aterrizada en la tierra. Y eso yo creo que es algo importante para poder encarnar. Jesús encarnó y el hecho de la encarnación supone que nosotros también tenemos que encarnarnos, hacernos uno con esos que sufren, con esos que están siendo pisoteados en todos sus derechos, porque sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo represión, sigue habiendo encarcelamientos. Entonces, uno no puede callar cuando las personas más vulnerables están sufriendo tal cantidad de violación de sus derechos humanos. Es una cuestión de conciencia y a mí eso me hace, me obliga. Pero quiero aprovechar para agradecer a la gente porque también han mostrado gratitud, cariño, han mostrado una enorme empatía también. O sea, es muy bonito ver que lo que uno intenta dar es menos de lo que uno al final recibe de la propia gente. Y yo creo que todo esto va en consonancia con lo que dice el Papa Francisco que deberíamos ser. Y por eso todavía me sorprende aún más que justamente a un obispo que está encarnando esa predicación del Papa Francisco, él se lo lleve fuera de Nicaragua. Pero bueno, esto ya está hecho y creo que al final va a ser que Dios tenga que escribir recto con renglones torcidos de alguna manera. Gracias a la hermana Zizkia Valladares. Continuaremos siguiéndola en las redes sociales, conocida como La Monja Tuitera.